¿Vas a trabajar de remisero? Tenemos que parar. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces reza por día? Cinco. ¿Es árabe usted? No. Mendocino. ¡La concha de la lora! Tenemos que llevarlo a un veterinario. ¿Es mierda? No, no, no. Me llena el dolor ajo el auto, señor. ¿Ves? No, no. Paso, gracias. Irma, mucho gusto. Nos quedo de paso, señoras. ¡Basta! Tengo las bolas llenas. ¿Cuánta gente más piensa meter? Yo me pego la vuelta. Basta, se acabó. ¿Se quedó mucho tiempo en La Paz? Un día. ¿Un día que vuelve conmigo? No, vamos con Nassim para Meca. ¿Pero qué? ¿Dónde queda Meca? En Arabia Saudita. ¡Inna! ¿Qué van a hacer ahí? Es el hash, que es la peregrinación que hacemos los musulmanes a la Meca. ¡La puta madre! Yo no sabía que te iba a hacer así. Ese auto es lo único que es solamente mío. Mi papá lo cuidaba como un hijo. Yo necesito hacer este viaje. Quiero hacerte un regalo. Guita no tiene. Los dos perros ya son míos. ¿Qué me va a aparecer, ajo?